¿Qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más del mercado boliviano a través de un estudio de mercado elaborado por la Oficina Comercial del Perú en Bolivia-La Paz. Este es el contenido, el PDM per se, Información General y Cultura de Negocios, Acuerdos Comerciales y Logística, Análisis Comercial por Sector, Oportunidades Comerciales y Algunos Productos Priorizados. Como podrán observar, Bolivia está constituida por 11 millones de habitantes, su moneda oficial es el boliviano y su PBI es de aproximadamente 84 mil millones de dólares, mientras que su PBI per cápita es de 7.476. Y si lo comparamos con Perú, pues en PBI per cápita el Perú es de alrededor de 16 mil, mientras que el PBI, pues nuestro PBI es mucho mayor también. Ahora con respecto a los principales proveedores, el principal es China, continúa Brasil, Argentina y en el cuarto lugar se encuentra Perú, con 669 millones de dólares. En la demografía, como pueden observar, es bastante joven, de 0 hasta 24 años supera el 50% de su población y entre las clases socias económicas prevalece la clase C y D. El empresario boliviano trata de conocer a la persona antes de hacer negocios. Es relevante el valor de la formalidad, la jerarquía, es totalmente opuesto a lo que vamos a ver con Canadá y al negociar existen diferencias bien marcadas entre el perfil del empresario de Occidente y Oriente de Bolivia y eso lo vamos a ver en los posteriores sectores. Los acuerdos comerciales, son 10 acuerdos comerciales en vigencia, uno ya prácticamente va a entrar por esos que se coloca 11 y los sistemas preferenciales unilaterales están Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá. Justamente Bolivia se está acercando con la Unión Europea desde este año para iniciar las negociaciones comerciales y así por fin tener el bloque de algún acuerdo comercial entre la Unión Europea y la comunidad andina. Con respecto al ámbito logístico, el índice de desempeño logístico pues se ubica a Bolivia en el puesto 138 de 160 países mientras que Perú está ubicado en el puesto 69. Bien, como pueden observar de acuerdo al medio de transporte o a la vía de transportes, supera el 78% oeste terrestre, el 15% aéreo y el 7% lacustre. El itinerario comercial general para envíos aéreos de Perú a Bolivia, esta información que ustedes pueden ver respecto al itinerario se encuentra en el MAPEX y es una herramienta elaborada por PROMPERÚ, estas son las rutas aéreas. Ahí les dejo las fuentes respectivas. Y ahora veamos el análisis comercial del sector, alimentos procesados, sabemos que es un destino atractivo para exportadores de alimentos y bebidos ya listos para consumir el mercado boliviano. Su industria destaca principalmente en mulinería, carnes frescas, productos lácteos, azúcar y confitería y las importaciones hasta el septiembre del 2017 registró un valor de 437 millones de dólares. Sus principales zonas o regiones de consumo son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, también conocida como el eje troncal de Bolivia. Entre las actividades económicas con mayor desempeño, prevalece la industria vinícolas y otras bebidas fermentadas, productos lácteos, como ya se mencionó, preparaciones de carnes, aceites y grasas vegetales, así como animales, bebidas no alcohólicas, aguas y gaseosas. Ahora pasemos o continuemos a nivel ya a detalles sobre los canales de distribución, principales grupos del sector de alimentos procesados. Respecto a los canales de distribución, predominan los importadores, distribuidores y mayoristas, continúa la cadena de autoservicios, tiendas tradicionales especializadas, así como pequeñas tiendas independientes, las que nosotros llamamos bodegas, tiendas de barrio también conocidas. Principales grupos, tenemos a Nestlé Bolivia, a Pilandina, que es un productor de lácteos, a Ginomoto también se encuentra, entre otros. Respecto a las tendencias del mercado, los bolivianos incluyen en su dieta diaria cada vez más productos ultraprocesados, es decir, no necesariamente frescos o naturales, por su día a día y porque también es un país que no está bien informado a nivel nutricional, como nos sucedió a nosotros, que normalmente lo único que veíamos en una etiqueta es la fecha de caducidad, pero eso ya se está cambiando. La comida empaquetada continúa presentando un fuerte crecimiento en términos de demanda y este crecimiento se influye principalmente por categorías emergentes de productos y por esfuerzos en innovación de empresas. Respecto a segmentos de mercado, las familias en Bolivia destinan un 63% de su presupuesto a este tipo de productos y la estructura de gastos comprenden alimentos y bebidas para su consumo dentro y fuera del hogar, ¿no? Y dentro, ¿qué contiene o qué comprende? Compra de legumbres, hortalizas, tubérculos, lácteos, entre otros, y fuera, pues, restaurantes, cafés y establecimientos similares. Ahora, si vemos el análisis comercial del sector alimentos frescos, pues, la demanda boliviana por alimentos frescos, destacan los cereales, las leches, frutas, semillas, pescados, café, té, hierbas y especias, así como hortalizas. Las importaciones de alimentos frescos a septiembre del 2017 fueron de 285 millones de dólares valor CIF y Bolivia, como sucede con otros países, no logra abastecer su demanda interna. Por lo tanto, es una oportunidad para el Perú respecto a frutas, hortalizas y papa. Además de proveer al importador, distribuidor y mayorista, se recomienda realizar visitas comerciales a supermercados, ¿no? Ya que ellos constantemente están ya empezando a comprar directamente. Entonces, sí es prudente y es aconsejable llevar muestras, siempre que el producto sea de un consumo masivo y pueda ser expuesto, exhibido en un anaquel o en una góndola de uno de los supermercados de Bolivia. ¿Y cuáles han sido los productos que más ha exportado Bolivia? Por eso la imagen, ¿no? Las castañas o las nueces de Brasil ha sido su principal alimento fresco exportado por este país. Bien, aquí tenemos el análisis comercial del sector alimentos frescos, canales de distribución, es similar al de los procesados, pero entre los principales grupos ya cambia, ¿no? Empresariales. Pues están Proeza, Minoil, Madiza, Fidalga, ¿qué tal? Respecto a las tendencias del mercado, los principales canales son los compradores bolivianos, y estos, pues, de cierto modo priman las tiendas de barrio tradicionales y los mercados tradicionales. Sin embargo, el sector o la cadena, el canal supermercados, está cada vez más acaparando cuota de un mercado tradicional, ¿no? El 70% de los bolivianos se encuentran en los niveles socioeconómicos C y D, como se mencionó anteriormente, y el ingreso promedio mensual por hogar de la clase C es de 492 dólares, de la clase D, 332 dólares, y el segundo grupo lo conforman la clase A y B, con ingresos de 2.563 dólares y 872 dólares respectivamente. Ahora evaluemos o analicemos comercialmente al sector textil y confecciones. Se caracteriza por ser un sector importador más que productor, y justamente el año pasado, Bolivia ha caído a nivel de industria textil, respecto a sus exportaciones, han disminuido en más del 70% en los últimos siete años. Las importaciones de textiles y confecciones en el 2017 fue de 229 millones de dólares, destacando fibras sintéticas, tejidos de algodón, de punto, algunas prendas de vestir. En prendas de vestir, pues, sobresale lo que es el t-shirts y también chompas de pelo fino de alpaca. Actualmente, el 90% de la industria textil en Bolivia se concentra en el eje central del país, o el eje troncal, 60% en La Paz, 17% en Cochabamba y 13% en Santa Cruz. ¿Qué es lo que se rescata de la industria textil boliviana? Lo que sucede es que Estados Unidos le brindaba preferencias unilaterales a este país, hasta el 2009, cuando empezó a quitarle, o mejor dicho, ya no prolongó esta preferencia unilateral, es donde Bolivia se afectó bastante su industria. Y eso se refleja, pues, en las estadísticas, así como también los productos que están empezando o que continúan exportando y forman su canasta exportadora, ¿no? Bifibras sintéticas, tejidos de algodón, es decir, que más están en un capítulo 51 que en un capítulo 61, al nivel de sus partidas, ¿no? Y la industria textil boliviana se divide en fabricación masiva y, pues, están migrando al diseño y moda. Ahora, si vemos sus canales de distribución, también predominan los importadores y distribuidores, tiendas por departamentos, mercados locales y otras tiendas minoristas. Y los principales grupos que quedan, ¿no? Son Fairplay, Azorti, RIQ, Bembol, Megadeporte, Pécor y Remotexpo. Las tendencias del mercado. La región de mayor consumo es Santa Cruz. Adquieren productos de mayor calidad, adecuados al clima húmedo y caliente. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que Bolivia tiene, pues, distintos climas. En La Paz y Cochabamba compran basados en relación precio-calidad. Además que en La Paz prevalecen las chaquetas, chompas, pantalones de tela, calzas y botas, porque el clima es más frío, ¿no? Es distinto. Con respecto a los consumidores del nivel socioeconómico A, valoran la calidad versus el nivel socioeconómico B, que también adhiere el precio para su decisión de compra. En Bolivia existen cuatro grandes sectores comerciales, Megacenter, en La Paz, Ventura Mall y Las Brisas en Santa Cruz y Hopper Mall, ¿no? En Cochabamba. En cuanto a los supermercados, existen actualmente cerca de 60 locales centralizados, principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Así que esta es una forma de segmentar el mercado, ¿no? Y saber dónde podríamos dirigir algunos productos ya terminados, como prendas de vestir, o incluso algunos productos intermedios, dependiendo qué es lo que nos pueda pedir el comprador, ¿no? Ahora bien, en el Plan de Desarrollo de Mercado de Bolivia, también hay una sección que es los productos priorizados. Para ellos se hace un análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? El cualitativo, pues, mide lo que es las exportaciones, las importaciones, la producción, y más o menos se calcula el tamaño del mercado, que quizás aún no está atendido o tal vez no está bien siendo atendido. Entonces, hay oportunidad para el Perú. Dentro de ellos se podría mencionar a t-shirts de algodón, camisas y blusas, tanto para hombres como para damas, niños y niñas, ropa para bebé de algodón, tejidos de punto de algodón, mariscos congelados, pescados congelados, conservas de pescado y también un espacio para servicios, ¿no? Como pollos a la brasa, servicios de ingeniería en geotecnia y fast food, ¿no? Y como les mencioné, respecto al análisis cualitativo, pues, lo desarrolla la OSEX, la PAS, quien se encarga de definir cuáles serían los productos en los cuales nosotros tendríamos mayor oportunidad. Asimismo, las oportunidades comerciales, estas son normalmente a mediano plazo, ¿no? Porque hay que ser sinceros que el Perú, pues, no produce o no fabrica gran cantidad de galletas dulces y las que están en el mercado local, pues, son empresas conocidas y grandes, ¿no? Formas de presentación. Pueden ver desde una galleta y obleas de vainilla hasta un wafer o una galleta cubierta o galletas especiales, mix de galletas, ¿no? Y esto abuna bastante, por ejemplo, en Tacna, ¿no? Cuando estuve por Tacna vi también muchos de estos productos y lo que ellos compran más son galletas surtidas, ¿no? Galletas dulces surtidas. No es como acá, que normalmente es una galleta de chocolate u otra galleta salada, en cambio ellos siempre hay variedad entre sabores y todo viene en un solo empaque, ¿no? Respecto a las estadísticas, las importaciones al 2018, ¿no? Su partida arancelaria es de 19.05.31 y un valor SIF de 10 millones de dólares. Respecto a las tendencias del mercado, su consumo se encuentra en ascenso, especialmente surtidos, como lo mencioné, y posee una industria consolidada, existen más de 500 empresas y los principales son los centros comerciales, supermercados y tiendas de confitería, pero hay que aclarar que de estas 500 empresas, más del 95% son pequeñas y medianas, ¿no? Formas de consumo y usos. Consumo per cápita promedio anual de galletas en Bolivia es de 5 kilogramos, es bastante. Y la presentación más vendida es el de six-pack. La temporada de mayor demanda es la época de navideña, y entre los factores competitivos que a nosotros nos permite, pues, ganar bargen, es que tiene una demanda insatisfecha aún, porque su consumo per cápita está al alza, existe una buena relación precio-calidad, la cercanía, ¿no? Y somos, hoy por hoy, el principal proveedor de Bolivia. Y continúan, pues, Brasil y Argentina. Ahora vemos otra oportunidad comercial con condimentos y sazonadores. Pueden apreciar sazonador para arroz, para empanizar carnes, ¿no? Salsas y aderezos molidos, sazonador de ajís, y cajas de seis sobres de siete gramos cada uno, y ven ahí los precios, ¿no? Por ejemplo, el mayor es la salsa y aderezos, el bolivia y el sazonador. En las estadísticas, al 2018 importó 8.9 millones de dólares, y la subpartida es 21.03, 90.20.00, ¿no? Es la subpartida nacional, según el arancel boliviano. Tendencias del mercado. El incremento de la compra de condimentos, aderezos y sazonadores preparados, está en aumento. Entre el 2012 y 2017, la importación aumentó en un 70%. Y es un producto de consumo masivo, ¿no? Especialmente en departamentos del eje troncal, como ya saben, son tres. Se prevé el crecimiento de las salsas preparadas. Ahora, como ingrediente, ¿no? En friambres, en carnes, en entradas, claro que se utiliza los sazonadores y condimentos. Y los principales condimentos son el orégano, el ajo molido, el ají amarillo y rojo, ¿no? Que vendrían a formar parte de los ingredientes para la elaboración de estos productos ya procesados. Entre los factores competitivos, seguimos remarcando lo que es la distancia, el reconocimiento del sabor de los condimentos peruanos, su posicionamiento como capital gastronómico, su cercanía y su precio competitivo. Perú es el principal proveedor, continúa en Brasil, Chile y Argentina. Y como mencioné, ellos tienen una industria de agua y de bebidas no alcohólicas. Entonces, es una oportunidad para proveerles de botellas de plástico, ¿no? Y al 2017 importaron 3 millones de dólares, cuya subpartida se clasifica en el 39-23, 30-20-00. Y las tendencias del mercado, pues, también están al alza. Y el principal fabricante de botellas PET moviliza 30.000 toneladas, ¿no? Cuya razón social es en Pácar. Siete de cada diez botellas de plástico son producidas por esta empresa. Formas de consumo y usos. Los principales consumidores intermedios de este tipo de productos son las industrias, utilizando botellas de plástico cada vez grandes, sobre todo botellas individuales de 620 mililitros y de un litro, así como las presentaciones de 3 litros, ¿no? Que se ha incrementado al nivel de un hogar. Existe una tendencia al consumo de jugos de frutas naturales en envases Cetrapat y la presentación en botellas de 1.5 y 2 litros, ¿no? Factores competitivos, la cercanía, los costos de materiales e insumos, así como las certificaciones que hoy posee el fabricante peruano, ¿no? Que es el ISO 9000 y las buenas prácticas de manufactura, que, pues, es necesario para poder obtener el ISO 9000. Perú es el segundo principal proveedor. Continúan también Paraguay y Uruguay. Bien, con esto finalizamos la presentación del PDM Bolivia.